La edad de los 60 La ciudad de Andalucía Y la ciudad de Andalucía La ciudad de Andalucía La ciudad de Andalucía ¿Qué es eso de la idea de que el camino nos acasionemos? Sí, como ahora por ejemplo Vamos, tomamos un ritmo de desayuno, después seguimos para allá y llegamos a Los Ángeles y ya sin algo no podemos quedar ahí. Eso, disfrutémoslo. Y nos ayudamos a ir en lugar dos de mañana, seguimos aquí, allá, eso, eso y vamos allá. Sí, yo creo que... Eso vamos a conquistar el viaje. Porque al final el tío ya está en termo de antes, nosotros no firmamos y nada por eso. Pero tampoco es culpa de nosotros. Pero el tío es que no se ha dado cuenta, pero los tíos son mucho tiempo, ellos sabían, ya. Sí, pero que la idea de la tía era irse en el camión por todas las fuerzas. Resulta que el tío está en condiciones de llevarle todas las fuerzas a la puerta y así. No, 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 no Vamos a ir al río, vamos a ir al Santa Blanca Sí, fue el año pasado cuando fuimos al sur y sento como hay enfermo, ¿no? Porque pasamos por tu casa y estoy enfermo No, no lo llevamos ¿No lo llevamos? No lo llevamos porque está enfermo No, vamos para el sur ¿Llamos a mí? Ya ¿Para qué hacen aquí? Sí, no te caes dormido hasta que tomas manchayuno Es muy temprano la gente No sé 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 Gracias por ver el video 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 Voy a ver el video Gracias por 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 ver el video Todas estas pegas así dirían que ser el invierno de los hueones, en el verano hueón se ponen a bajar los culeos El invierno cuando hay menos gente, menos aguas, todas las cosas ahí Ah, están implementando el César, están implementando el César aquí Es mi niño hermoso Me voy a comer la comida Vicente y vamos a almorzar Vamos a pedir el menú que haya ¿La Serena? ¿O no querías ir a la Serena? Sí ¿Quieres que quedáis con la mamita? Sí quiero ir a la Serena Sí, pues de vuelta, de vuelta, porque vamos por esta carretera, vamos a pasar por Santiago, ¿cierto? Y ahí pasamos a ver a tu mamá Le dais un peso a tu mamá Le dais un peso a tu papá Y después de ir caminando y acostando con el cierre Y ahora no, porque ahora hay una ley que lo obligan a poner, plantar y ponerlo. Las cascadas están en un cerro. 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 Las cascadas. 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 lleno de santía jajaja Vicente si, se lo vi el cabrón está delante, hay lleno de santía es muy raro se basa con T15 C0 y se floresta hasta la próxima va esta la la esta la 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 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias.